Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a maquillarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia, feliz de la acción de gracias. Va a ser un maquillaje sencillito y rapidito. Espero que estén bien. Voy a ocupar estos serums. Ahorita me lavé la cara, como ven me acabo de bañar, tengo el pelo mojado. Entonces me bañé y me voy a poner mi rutina, que es este, el serum instantáneo. Bueno, ya me puse mi agua de rosas, que es un tónico, y esa nada más te la pongo así en la cara y ya te la dejas. Y luego este serum instantáneo lo que hace, chicas, es que quita las arrugas al instante por ocho horas. Entonces esto se va a quitar, se va a quitar. Y lo que hago es que me pongo un poquito y me lo pongo en la parte de los ojos y en la parte de aquí. Si te pones en las cejas, luego te quedan blancas. Entonces no me pongo en las cejas, pero me pongo en la parte de aquí y en la parte de aquí arribita. Y como siempre reseca la piel, luego te conviene ponerte este, el Oblif. Este Oblif es un aceitito, es buenísimo. Y lo que hace este aceitito es que te ayuda a que no tengas arrugas a largo plazo. Entonces me pones un poquito también. Es preventivo y también ayuda a quitarlas, ¿ok? Entonces me lo pongo y luego está la crema de noche. Bueno, el Serum Oblif y la crema de noche, estos dos quitan manchas de sol, ¿ok? A mí me han quitado la mancha de sol que tenía aquí, me la han quitado. Entonces yo lo súper recomiendo. Y esta es la crema de noche que yo ocupo cuando tengo la piel muy rojita, porque tengo rosácea, porque vivo en Arizona. Entonces cuando tengo la piel así muy irritada, lo que hago es que me pongo un poquito así y me pongo así. Y ya me la dejo así a que se absorba. Pero esta crema de noche está buenísima, te conviene. Son pocos productos los de cuidado de la piel de Younique, pero la verdad que están buenísimos, no necesitas más. Con esto vas a tener la piel muy bonita. En el día me pongo protección solar. Pero como hoy no voy a salir, voy a estar aquí en mi casa, entonces me voy a poner la crema de noche, porque me gusta más cómo suaviza la piel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van a saludar, si te vas a poner sombras, recuerda, sombras en polvo, el primer de ojos, bueno, al menos el de Younique hace que se pegue el producto ahí en esa parte. Entonces me voy a poner primero la ceja, ¿ok? Voy a hacer la ceja con el más oscuro y la voy a rellenar con el más claro. Entonces me lo pongo, me pongo mi ceja. No importa que me salga un poquito, porque al rato la voy a rellenar y la voy a corregir. Es lo padre de ponerte el maquillaje después, que luego te lo puedes corregir. Y con el corrector la puedes iluminar también. Entonces eso es lo padre, chicas. Ahí está. Por ejemplo, aquí me salió un poquito y me falta un poquito en la parte de aquí abajo, entonces nada más lo estoy arreglando para que queden lo más parecidas, ¿ok? Y también, por ejemplo, eso me queda un poquito más arribita, entonces también esta, que parezca igual. Y en esta parte de aquí, pues nada más lo hago para arriba, para ponerme muy poquito color ahí. Y lo ideal es limpiarlo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Gracias por acompañarme. Gracias por los likes. Gracias por compartirme. Denle compartir ahí. Y también píquenle a mi carita y le ponen seguir. Y así les puedo avisar cuando empiece un videíto para que coincidamos y podamos platicar. Ahí está. Entonces ahí está también esta. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí tengo un huequito yo, ahorita me lo voy a rellenar. Y esta parte de aquí me lo voy a corregir, ¿ok? Entonces nada más para que lo que tengas de huequito, pues te lo corriges. Te pones más producto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Están, pues muy padre para México, chicas, porque en México todo el mes, tres meses sin intereses pagando con Paypal. Me voy a poner el serum. Y luego también en México está, este, ¿cómo se llama? Es el único país, ¿eh? Que tiene facilidades de pago. No en España, no en Estados Unidos. Entonces si vives en México, está muy padre. Es el momento para comprar y también para unirte porque las compras son de 1,200, envío gratis, incluyendo el kit. Igual también en Estados Unidos y en España son 50 euros o 50 dólares para que te lleves el envío gratis. Entonces ahorita está, el día de hoy ya saben que la promoción especial, que está muy padre, es un lápiz, un brillo labial holográfico y un iluminador. Que no lo he comprado. Ahorita voy a entrar a ver si lo puedo alcanzar a comprar todavía. Es que se acaban. Las promociones así que están muy padres. Se acaban, chicas. Muchas chicas las quieren y se acaban. Hay gente haciendo fila desde bien temprano. Nada más que hoy como me toca evento aquí en la casa, me puse a hacer cosas. Pero ahorita, después de hacer el videíto, lo voy a comprar para enseñárselos. Entonces ahí está, ¿verdad? Mi ceja. Estos pelitos aquí para arriba. Estos para el lado. Me le puse ya el producto y me puse también un poquito más de producto. Me puse este que es la cerita y un poquito más. Y ahora lo que voy a hacer es con el iluminador este, lo voy a cubrir. Lo amarí con el blanquito. Lo voy a corregir, ¿ok? Ahí está. También la parte de aquí. Y también en la parte de arriba. Feliz día de acción de gracias. Si lo celebran, feliz día de acción de gracias. Y si no lo celebran, está padre también. Que sepan que es un día de agradecimiento. De agradecer lo que tenemos en nuestra vida. Así que les doy gracias por verme, por estar aquí. Muchas veces no nos damos. Es el amor. Aquí nada más me voy a poner, me voy a, me voy a, el iluminador. Y sirve de iluminador y sirve para corregir lo de la ceja. Ahí está. Nada más que lo estoy difuminando bien. Y ahora sí vamos a empezar con la sombra. Me puse primer de ojos, no me he puesto primer de cara, pero ahorita me lo pongo. Voy a poner estas que son las que vienen en el kit, la número 2. Estas chicas están muy, muy padres y vienen en el kit. El kit tiene muchos reproductos. Entonces ahorita es el momento para todas las chicas que lo quieran probar, lo prueben. Voy a ocupar esta que se llama Hopeless, que es una grisecita. Ahora, si te ha querido, si te ha nacido la cosa de vender Unique, es el momento de comprarlo, ¿ok? Porque está también a tres meses sin intereses y está este, tres meses sin intereses y también está, ¿cómo se llama? Me voy a poner aquí también en la parte de abajo. A tres meses sin intereses con Paypal y envío gratis. Entonces, es una vez al año cuando pasan estas cosas, ¿eh? No crean que siempre, de repente sacan tres meses sin intereses en México. Y es el único país que lo tiene, tres meses sin intereses. Entonces, está muy padre que aprovecharan y se hicieran de su kit. Y entren en mi tienda para que entren conmigo, ¿ok? Silvia Vichis es mi nombre. Y así yo puedo apoyarlas en su negocio, yo puedo apoyarlas en su, este, o si lo quieres para consumo personal. Yo la verdad que lo compré, cuando lo compré chica, nada más me venía la máscara 3D, que es la que quería. Y me venía también, este, un brillo, un lip gloss. Y me venía, este, ¿qué más venía? Y el agua de rosas. Era todo lo que venía cuando yo me uní. Entonces, ahorita es una ganga que tienen tanto producto para que empieces el negocio. Porque empieza, es el primer de ojos que ya me puse, esta paleta, una sombra en crema, un hoti, labial hoti. Dos lápices delineadores, el de ojos y el de cara. Y los productos para pestañas, que es el serum, la épica contra agua y la épica normal. Entonces tienes un, es, y la mascarilla exfoliante. Entonces tienes un chorro de producto para empezar tu negocio o para probarlos. Y es la mejor forma, ¿eh? Es la mejor forma, la mejor forma de probar Unique es el kit. Por eso está, está, está padre, está tan variado. O sea, no viene el maquillaje porque es un kit igual para todas. Por eso no viene, no viene, este, el maquillaje. Pero el maquillaje cuando te unes, te lo dan a súper descuento. Te dan un producto gratis. Esto está, vale la pena, vale la pena. Bueno, me puse este y ahora me voy a poner uno que es, grisecito, este. Yo voy a seguir con este, ¿ok? Que es mate. Me puse este y luego sigue este. Este que es mate, aquí en la parte de aquí. Y luego me voy a poner mi delineador negro. ¿Todo bien? ¿Cómo están las compras? ¿Cómo están las compras del buen fin, chicas? ¿Compraron algo o no? Voy a poner un poquito de este que se llama Blissful. Lo voy a poner con el lápiz, el que es para el delineador de ojo. Lo voy a poner muy, muy poquitito. Y me la voy a poner aquí así. Y me la voy a poner aquí así. Y me la voy a poner delineador negro. Y también del otro lado. Todo con la paleta 2 es la que estoy ocupando. La paleta viene en 7 tonos, ¿no? Son 5 paletas. Una de edición especial. Pero tú puedes, por ejemplo, también puedes comprar sombras individuales, que son el paquete de sombras. Entonces, ¿cómo te guste más a ti? ¿Cómo te guste más a ti? ¿Qué les gusta más? ¿Una paleta o les gusta escoger sus sombras? Hay gente que le gusta más este que venga ya como que para no pensar que venga la paleta y los tonos. Y hay gente que dice, no, yo prefiero ciertos tonos. Y ya depende de tu gusto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a poner el delineador negro líquido arriba y el delineador negro abajo. Y vamos a continuar con el maquillaje y con las sombras. Y acabamos con las sombras. Ahorita vamos a continuar con el delineador. Aquí me voy a corregir un poquito con el corrector. Ahí está el delineador. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Gracias por compartirme. Soy Silvia, se me van saludando, así las voy viendo. Nada me dicen, hola Silvia. Y si vives en Utah o conoces a alguien que vive en Utah y le gustan los maquillajes o los cosméticos, pásale mi contacto porque va a haber un evento de Younique, es un evento gratis en Utah. Y vamos a poder probar todos los cosméticos de Younique. Entonces está muy padre. Va a ir la Univiste Telemundo de Utah. Y va a tener también una rifa. Va a haber una rifa de un este... ¿Cómo se llama? De un makeover. O sea, les van a hacer un maquillaje. Por si conoces a alguien que le gustan los maquillajes, le pases mi contacto para que le pueda comprar su boleto y que pueda entrar al evento. Ahí está. Y en la parte de abajo vamos a ponernos el delineador. Entonces, este delineador negro. Ese es el que más ocupo. Tanto que lo ocupo que se me acaba. El delineador ya está súper chiquito. Súper chiquitín. Los que más me gustan, por ejemplo, son normales, más grandes. Y me gustan mucho... Los que me gustan son los que me acabo más rápido. Así pasa, ¿no? Las sombras también. Cuando viene la paleta, la que te gusta más es la que se queda más vacía, más rápido. O no les pasa a ustedes. Bueno, el delineador negro. Así que estoy buscando. Tengo el café. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me voy a poner el café porque no encuentro el negro. Lo voy a poner adentro del ojo, en la línea del agua y hasta acá. Ahí está. Y si me pinta muy bien, acuérdate, lo pones en la palmita o en tu mano. Ahí está. Y también en este lado lo mismo. Ahí está. Y de aquí me lo traigo para acá. ¿Ok? Y lo mismo de aquí. Me lo traigo para acá. Para que quede la colita de los dos parecida. Porque luego no queda parecida. Ahorita me voy a corregir aquí abajo que tengo mucho brillito. Bueno, vamos a ponernos ahora, este... Vamos a poner un negrito abajo también. Con la misma paleta, ¿eh? La misma paleta dos. Voy a agarrar una brocha, la brocha que estaba ocupando la delgadita. Y voy a ponerme el delineador negro. Papi, está bañándome, amor. Ahí está. Esto me lo estoy poniendo en la raíz, ¿ok? En la... Donde nacen mis pestañas de abajo. Por afuera. Ahí está. Y a mí me gusta siempre, chicas, ponerme un color negro. Voy a poner un poquito de negro. Más oscuro en esta parte de aquí. Le mezclé varios tonos ahora. Pero lo bueno es que todo fue de la paleta dos. Es lo padre cuando tienes así una paleta que puedes jugar con todos los colores y todos quedan. Todos le quedan. Entonces, está padre porque todos te van a quedar. Y puedes ir construyendo tú tus sombras con diferentes tonos. Puedes jugar hasta tres, cuatro colores. Dependiendo del look que quieras crear. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a ponernos la máscara. Pero primero voy a ponerme el maquillaje. ¿Cómo están? ¿Cómo les va el maquillaje líquido? Lo voy a ocupar con mi brocha. Me lo voy a poner aquí. Siempre para los lados, chicas. Para los lados. Este para abajo. Así. Y acá para arriba. También aquí para acá. Para los lados. Yo siempre me recojo el cabello así porque si no, luego me queda manchado mi cabello. Me traigo lo manché. Dije, Dios mío, me traían un chorro de canas. Y no, no eran canas. Era el maquillaje. Ahora te voy a poner un corrector ahí. Aquí tengo un pelito. Y aquí abajo. Y aquí. Y ahora, un poquito de corrector. Un poquito de corrector para quitarnos las manchitas. Ay, no me puse primer en la cara. Se me olvidó. No me puse primer. Pero lo voy a revolver un poquito con el maquillaje. Como te van a acabar de aplicarme el maquillaje, sí me quiero poner primer, chicas. Es porque se ve mejor la piel. El primer hace que la piel. Ay, me cheque. Hace que la piel, este... No se ve arrugada, chicas. Y que te dure más el maquillaje. Entonces, siempre, 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 ponte primer. Si te guste el maquillaje, pues ponte el primer después. Y vamos a ponernos un poquito de... ¿Dónde está la esponjita? Y ahora. Y lo voy aquí para arriba. Y ahorita voy a agarrar la brocha. Y voy a agarrar mi brocha de corrector, que la quitamos aquí, para llegarle a esta parte de aquí. Entonces, lo padre con el corrector es que te corriges el exceso, ¿ok? Eso es lo padre. Y puedes ponerte un poquito más de maquillaje. O puedes ponerlo con un poquito más de... ¿Cómo se llama? Voy a poner un poquito de maquillaje yo. Del maquillaje líquido le puse en la brocha para corregirme esta parte de aquí. Entonces, está padre porque lo que estás haciendo te corriges. Y... También aquí, en la parte de aquí, te queda parejo el delineado y la sombra. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. ¿Verdad? Aquí, en esta parte de aquí. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí, un poquito de polvo translúcido. Bueno, puede ser polvo translúcido o polvo... Bueno, ponerme polvo en color. Polvo en color. Y la ideal es con una brocha gorda, ¿ok? Con una brocha gorda y la limpias y te lo pones. También aquí. Si no lo limpias, lo malo es que luego te llenas de maquillaje. Por eso es importante de limpiarlo. Sobre todo cuando te pones en la parte de aquí de la ceja, pues no quieres que te caiga tanto en la ceja que ya está hecha tu ceja. No te la quieres echar a perder. Y un poquito me voy a poner aquí en esta parte de aquí. Voy a agarrar un poquito más y lo voy a poner así, ¿ok? Y luego me lo voy a difuminar, ¿ok? Pero luego. Ahorita nada más quiero que no se me marquen aquí las arruguitas, ¿ok? Entonces me voy a poner un poquito aquí en mi nariz porque tengo zona cutis graso. Entonces me pongo un poquito ahí y aquí también tengo una arruguita. Entonces aquí en esas arruguitas te pones y le dejas reposar un poquito. Ahorita la vamos a difuminar como quiera, pero por lo pronto así queda más padre. Y me voy a poner mi rubor cafecito para difuminar, para contorno y highlighting. Si te pones crema de contorno, acuérdate que lo puedes hacer después, después puedes ponerte el polvo translúcido. Yo me lo puse antes porque iba a ocupar polvo, ¿ok? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme, chicas. Gracias por compartirme. Les quería comentar que a partir de... Si no me saludan, no las veo. Ahí está. Ahí está. Y ahora me voy a poner un poquito, me voy a poner una tinta, ¿ok? Y la voy a acompañar con... Con brillito. Estas tintas... Entre más te pones, hacen el color más fuerte. Pero tienes que esperar a que se sequen. Entre capas. Te esperas a que sequen. Y así se te den más paces. Ahora sí, la máscara épica. ¿Les gustó la sombra? Está bonita, ¿verdad? Los colores grisazos con negro. Les gustó, les gustó. Ahí está. Y lo que voy a hacer, acuérdate que aquí yo me gusta ponerme aquí así. Para que se vea así como que más... Más, este... Más chinito de pestañas. Pero déjame me pongo en el otro lado. Un poquito de spray fijador al final. Ayer no me puse spray fijador. Se me olvidó. Pero bueno, yo me he puesto... Está... Está padre. ¿Por qué? ¿Qué onda que les gustó, Carla? Entonces, este... Un poquito más de... Voy... Tipo plateado. Y lo que voy a hacer es que una parte de aquí... Miren, ya se me baja aquí. Me voy a poner el dedito. Para que se queden chinitas mis pestañitas. Y le vamos a poner un poquito de... De splash, color plateado. Para completar el look. El look. Las pestañotas, ya vieron. Estas pestañotas me encantan. Me encantan con la máscara 3D. Con las fibras de la máscara 3D. Y ahora lo que voy a hacer es... Me voy a poner un poquito de brillito doradito. Que es... Voy a ocupar el splash. Es este. Yo no más... Tengo dos. Se me va a poner este. Y ya. Acabamos. Un poquito me voy a poner un poquito de spray fijador. Y ya acabamos, chicas. Bueno, pues para que sepan. Entonces si le dan compartir. Y... Feliz día de acción de gracias. Se dice... Este... Happy Thanksgiving. Que están muy bien. Hasta luego.